El Hospital Tomás Uribe Uribe celebró también el Día del Niño, abriendo un espacio de pediatría en donde realizaron varias actividades lúdicas y recreativas con el fin de involucrar a los padres para mejorar el cuidado de los pequeños. Colombia celebró por primera vez el Día del Niño en el año 1999. Desde entonces diferentes entidades del país celebran este día con el objetivo de visibilizar a la infancia a nivel nacional, invitando a todos los colombianos a promover sus derechos y en especial el derecho al juego, indispensable para fomentar su desarrollo integral. En esta ocasión el Hospital Tomás Uribe Uribe le rinde tributo a los niños del municipio. Como siempre el hospital no puede dejar pasar por alto fechas especiales. Para mí todos los días son los días del niño y en eso trabajamos en este hospital, en abrir una sala de pediatría como la que ustedes ven hoy aquí, en abordar temas como la violencia hacia la niñez, en abordar temas como mejorar los servicios y la consejería a los padres acerca del manejo de los niños. La celebración del Día del Niño estuvo acompañada por el cuerpo de policía y personal del Hospital Tomás Uribe Uribe para brindarle a los niños que son pacientes de la entidad a un espacio de esparcimiento, diversión y recreación en donde compartir con sus familias. Me pareció un acto súper bonito para los niños y ya pues que están en esas condiciones obviamente aquí en el Hospital Tomás Uribe, entonces es como una pequeña alegría para ellos en este momento pues de enfermedad y de todo. Me parece muy bonito y agradezco a la Policía Nacional por este vínculo tan bonito, a los Tomás Uribe también y a ustedes como canal de televisión por acompañarlos. De esta manera se celebró el Día del Niño en el Hospital Tomás Uribe Uribe en medio de actividades que permitieran entregarles un momento de alegría y diversión a estos niños que día a día luchan con sus enfermedades sin que eso les quite la oportunidad de sonreír. Las fechas especiales son para celebrarlas, las liturgias son importantes y así como hemos dedicado un rato del tiempo con el apoyo de la policía, con el apoyo de las auxiliares de enfermería, de los médicos, de todo el equipo del hospital a dar un rato de placidez y de alegría a estos niños que ya de por sí están acongojados por su enfermedad o por los problemas que tengan. Entonces, de esta forma el hospital hace su aporte a la comunidad, hace su aporte a la felicidad de estos niños, a la recuperación y también un aporte a ese gran proyecto que es Volviendo a Ser Los Mejores. Y es así que el Hospital Tomás Uribe Uribe celebra esta fecha con el afán de sensibilizar a las familias y a la sociedad en la apuesta de acercar la atención de la entidad a los niños de una manera humana y protectora que vela por el bienestar de la niñez en el municipio. ¡Gracias!